25 años haciendo historia en nuestro folclore nacional 25 años de impecable trayectoria recorriendo todo el Perú, Costa, Sierra y Selva Mi tita tiene el amor, no hay mi tita para el amor Rosita blanca, rosa de mi calcón Mayo, pata, champi, verde, queremos joyar Cantaron y bailaron con el patrón del Santiago, Wilfredo de la Peña El artista más santiaguero, que con su voz y talento vibra de emoción a sus miles de fanáticos Martes 24 de Julio, en el local Chigmana de Chilca, Juan Cayo Ven y celebra las bodas de plata 25 años del patrón del Santiago, Wilfredo de la Peña Déjeme llorar de bien Santiago a mil colores Una noche única e inolvidable Martes 24 de Julio, en el local Chigmana de Chilca Separa tu fecha, para la noche más larga del Santiago Don Wilfredo de la Peña ¡Te esperamos!